hola amigos esta es la pequeña depresión que os decía de esta meseta vamos a bajar hacia allí al frente donde están el resto de los peregrinos que se ven por ese camino hacia la izquierda bueno estamos aproximadamente a cinco kilómetros después de este hornillo del camino no si me viene bien recordarlo porque la otra vez es cuando he ido salida peregrinas me decían desde donde ha venido digo pues no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo porque porque se me ha olvidado en el otro cerro ponía el montículo esa es una cruz de santiago de la orden militar santiago que señala y aquí hay un montón de pedrucos que han puesto con un camino buenos días que un montón de produjo que han puesto con cómo se llama donativos no ofrendas cosas del camino a ver vamos a ver voy a parar aquí quiero hacer una foto de esta zona que es bonita y ahora continuó